Buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes. Dependiendo la hora y el lugar que se encuentra viendo el video. Aquí nos encontramos, estaba el chonchito. Estábamos en el hembrero, amarrando estas cuantas pollonas para seleccionarlas, para ponerse a los gallos. Aquí tenemos alrededor como de 50 gallinas que se las vamos a poner a los gallos. Vamos a ver si sacamos muchos pollitos, si Dios lo permite. Miren qué grupito hay aquí. Esta fue agarrada del hembrero, sacada por el libro. Para entonces seleccionar a los gallos que se las vamos a poner. Estos animales, estas gallinas son de cruces repetidos, cruces probados. Y tenemos pensado de... En Catán, que esas 50 o 60 gallinas, el patrón pidió que le saquen mucho pollo. Y vamos a trabajar para eso, para sacarle muchos animales, mucho pollo. Miren ahí, miren qué hermosa pollona, mira, Dios la bendiga. Dios la bendiga, miren ahí. Miren el otro grupo aquí. Miren el otro grupo aquí. 50 gallinos, 60 gallinas tenemos seleccionadas, sacadas por Negro, el encargado de esto. Negro la sacó por el libro. Él es el que sabe de esa vaina. Miren ahí. Y ahí, Negro va a ver a qué gallo vamos a coger para ponérsela. Aunque no estaba de más decirle que el gallo al escicato tuerto es una marca aquí. Ese gallo que... Todos han pintado bueno, pero ese gallo no se le quita a las novias. Ese gallo no se descansa aquí. Porque es un animal que gracias a Dios está dando muchas cosas buenas aquí. Los hijos de ese animal, gracias a Dios, hacen lo que tienen que hacer los gallos finos. Miren. Me supongo yo que de toda esta gallina que hay aquí, por lo menos de él, para él, para él, él puede contar con 30 novias. Y después las otras, se las vamos compartiendo a los otros animales que también, a los otros padotes que también le han dado muchas cosas buenas aquí. Como el boricua de Rolo Barreto, como el... Tenemos uno ahora aquí también que es hijo del al escicato tuerto, llamado el perro. El perro es un hijo del al escicato tuerto que se jugó como dos o tres veces y lo hizo muy bien. Y Negro lo dejó para ponerle unas cuantas gallinas para probarlo a ver cómo lo hace. Y gracias a Dios, los hijos lo que está dando es aves de peña. Animal es fino de pico y de puela. Se ve que el animalito tiene muchas cosas buenas adentro. Y si sale el papá, que el papá es el al escicato tuerto, no hay más nada que buscar. Yo sé que también al perro se le... Algunas 15 o 20 gallinas se le ponen también. Negro tiene eso pensado. Padre e hijo. Yo sé que se llevan alrededor de 50 gallinas para ellos dos. El al escicato tuerto y el hijo, que es el perro, que también está dando muchas cosas buenas. Pero en esta ocasión le estoy presentando ahí las novias que se le van a poner a su gallo. Es alrededor de 50, 60 o 70 gallinas que tenemos para ellos. Este es el otro grupo. Miren ahí. Este es el otro grupo que se le van a poner a los gallos. Ahora les voy a mostrar el famoso perro para que lo vayan conociendo. Ya en otro video se han mostrado, pero... Quédese mostrárselo ahora para que lo tengan presente. El perro uno. Y aquí les presentamos el famoso perro uno. El perro uno. El perro uno. Este es el hijo de Alecicato tuerto. Este animalito, como le expliqué, es un animalito que está dando muchas cosas buenas. Ya se han... Se han apellido... Se han exhibido unos cuantos animales, hijos de él. Y este animal... Los hijos lo están haciendo muy bien. No hay quejas, no hay quejas. Miren ahí. Este es el famoso perro uno. Este fue... Hizo sus tres compromisos y Negro decidió... Probarlo y... Gracias a Dios, Negro tiene buena vista porque... El animalito... Está dando muchas cosas buenas. Igualmente el hermano. Ahora déjame presentar el hermano de él. Que es el famoso perro dos. Este es el famoso perro dos. Miren. Este también hizo su compromiso. Se han echado hijos de él. Se han exhibido unos cuantos hijos de él. Y también... Gracias a Dios... No hay desperdicio. No hay desperdicio. Perro uno y perro dos. Estos son hijos del gallo de Alecicato tuerto. El gallo que en verdad aquí... No sé ni qué decir. El gallo que en verdad aquí... Está dando todo lo bueno. Entre ellos. Porque hay mucho bueno también. Pero ese es hasta ahora mismo el que más... El patrón... Manda ponerle más gallina. Así que ya ustedes saben... Siempre haciéndole su videito... Para que se deleiten. Traba el chonchito. Siempre le vamos a estar haciendo su video... Para que se entretengan. Hasta la próxima.